entre los cuales se elegirán los candidatos el próximo 4 de junio aquí en la ciudad de Resistencia. Obviamente las elecciones siempre llevan toda una organización, se están realizando las licitaciones para los distintos servicios que se necesitan y sobre todo esto hablamos con el Ministro de Gobierno, Juan José Vergia, quien nos va a explicar cómo siguen las tramitaciones para los comicios en la provincia. Escuchamos al Ministro. Recién tuvimos, teníamos la apertura de las ofertas de los sobres por el tema del correo, hemos dado 48 horas más porque consideramos que hay 3 correos que pueden presentar y el correo argentino pidió una prórroga, la cual nosotros no podemos considerar darle la semana que ellos pidieron, pero sí les hemos dado plazos 48 horas y en definitiva vamos a hacer la apertura el día jueves a las 11 de la mañana acá en el Ministerio de Gobierno con el Tribunal Electoral. Ya tenemos la presentación de André Dani, de Ocasa, y en esta cuestión también ingresaría el correo argentino que pidió una prórroga, así que se la hemos contemplado, no como ellos pretendían, pero sí para que estén en igualdad de condiciones como estuvieron desde el principio. Lo demás, bueno, se han cerrado todas las listas de todos los partidos, de todos los frentes, el Chaco Merecema ha cerrado la lista oficialista, digamos, dentro del Chaco Merecema, la estructura principal del partido mayoritario del PJ, y luego a distintas expresiones como aliados, como partidos provinciales, como NEPAR, FORJA y otros que van también a ocupar las listas. Así que bueno, preparándonos de por lo menos lo institucional, estamos haciendo todo como corresponde para que la gente esté tranquila. Se ha hecho la licitación que todo el pueblo del Chaco sabe que hay un solo oferente para las máquinas electrónicas, el cual va a tener la impronta de un 20%, donde claramente va a tener un porcentaje de resistencia que va a llegar al 25-30%, lo mismo es Espeña, Villa Ángela, Machagay, Charata, Castelli con un 35%, y la localidad estrella que ya hemos tenido con el 100%, que es Margarita Belén, en el cual ya hemos elegido un intendente hace poco tiempo. Bueno, en algún momento se habló mucho del tema del desdoblamiento, por la cantidad de veces que deberán ir los chaqueños a votar, y también por los costos que tendría. ¿Qué podríamos decirle a la comunidad sobre estos dos temas? El costo no es un costo que decía la oposición, es un costo que se lo vamos a dar al final de todo este proceso, porque, como le dije, tenemos la boleta electrónica, que es una de las cuestiones que pedía la oposición, que también está contemplado. Tenemos el tema del correo, y cuando estén los números finales, lo vamos a hacer conocer a la comunidad, como lo hace el gobernador Oscar Domingo Pepo, con todas las cuestiones, o sea, la transparencia es lo esencial. Y lo demás es mirar un poco la historia, su segunda pregunta. La historia de la provincia del Chaco marca que desdoblamiento hubo muchísimas veces, utilizando el gobernador, la facultad que tiene por constitución de hacerlo. Por lo tanto, los chaqueños estamos invitados a votar y votar por lo nuestro, votar por lo que sentimos que nos pertenece y que queremos enarborar muy alto.